Con el lanzamiento oficial de iOS 18.1, la inteligencia de Apple finalmente ha hecho su debut. Apple Intelligence es una herramienta de creatividad personal que te permite usar ChatGPT a través de Siri. Puedes utilizar la inteligencia de Apple para resumir correos y notificaciones, ofreciendo una visión clara del contenido importante. Es realmente emocionante querer experimentarlo de inmediato. ¿Pero has notado que no puedes actualizar o que después de la actualización aún no ves Apple Intelligence en Siri en tu dispositivo? ¿Cómo lograr conseguirlos? Aquí hay algunos métodos que puedes probar. Para que Apple Intelligence se muestre, es necesario cumplir con ciertos requisitos de versión móvil específicos. Como puedes observar, este producto solo es compatible con toda la serie iPhone 16, además del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Así que si estás usando un modelo diferente, pero realmente quieres probar Apple Intelligence, solo hay una solución. Compra un nuevo iPhone. Además, Apple Intelligence también tiene restricciones regionales. Actualmente, Apple Intelligence no está disponible en la Unión Europea ni en China. Así que incluso si tienes el modelo más reciente del teléfono, aún no podrás usar Apple Intelligence. Pero los usuarios de Apple en la Unión Europea pueden acceder a Apple Intelligence cambiando su configuración de región e idioma, mientras que los usuarios en China no pueden utilizar este método. Si quieres saber cómo cambiar el idioma y la región, sigue viendo el video. Además, Apple Intelligence requiere unirse a una lista de espera para activarse. Aún cumpliendo con los requisitos de región, idioma y dispositivo, deberás esperar un tiempo. Luego de descartar esas razones, intentaremos métodos para que aparezca Apple Intelligence. Abre la configuración, ve a General y selecciona Idioma y Región. Configura la región en EE. ¡Uh! Y establece el idioma como inglés-estadounidense. Espera que tu dispositivo cargue. Entonces vuelve al menú de configuración. Ve a Apple Intelligence y CD. Ahora deberías ver la opción de lista de espera de Apple Intelligence. Si aún no se muestra, también puedes intentar configurar el idioma de Siri en inglés de Estados Unidos. Si ya has cambiado la región y el idioma, y aún no aparece, puedes intentar el siguiente método sugerido para resolverlo. Primero apaga la inteligencia de Apple, luego reinicia tu teléfono, y finalmente vuelve a activar la inteligencia de Apple. Otra opción es desactivar Apple Intelligence y presionar cancelar en la ventana emergente. Luego comenzará a funcionar de nuevo. Si actualizaste a iOS 18.1, específicamente para Apple Intelligence, pero descubriste que tu modelo de dispositivo no es compatible o está sujeto a restricciones regionales, te recomiendo que retrocedas a iOS 17. Si tu dispositivo no es reciente, el rendimiento al actualizar a iOS 18 podría no ser el mejor. Y pronto, la opción de volver a la versión 17 se cerrará, haciendo imposible retroceder a la 17. Te recomiendo usar RayBoot para actualizar o degradar el sistema de tu teléfono. Esta herramienta es compatible con varios firmwares, incluyendo la última beta. Si tienes problemas de actualización en la configuración, considera usar RayBoot para solucionarlo. Hoy utilizaremos la función de degradación de RayBoot. Aquí tienes un enlace de descarga gratuita, así que si lo necesitas, pruébalo. Conecta tu teléfono a la computadora. Y haz clic en el botón para actualizar o degradar iOS. La degradación de iOS puede causar pérdida de datos y configuraciones, así que respalda tu dispositivo antes. Si estás seguro, por favor haz clic en el botón Continuar. Descarga el paquete de firmware haciendo clic. A continuación, RayBoot comenzará el proceso de degradación. Después de hacer clic en Listo, tu teléfono se reiniciará y volverá a iOS 17. Si tienes alguna otra pregunta sobre el iPhone o iOS 18, no dudes en dejar un comentario. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal. ¡Hasta el próximo video!